¿Cuál es la importancia de educar a la sociedad sobre la lengua de señas? Conozcamos la historia de una educadora de sordos y youtuber salvadoreña, llamada Becky Zondi. Hola, bienvenidos a Mi Mundo en Señas. Ella, a través de sus proyectos llamados Lesa Virtual, Educa Sordo y Mi Mundo en Señas, muestra su lucha por un mundo más inclusivo. Yo decidí hacerlo yo, para sensibilizar y crear conciencia acerca de la sordera en el mundo. Para que no crean que los sordos no tienen habilidades y mostrarnos mi vida, como soy yo, Rebecca, como mujer, mujer sorda salvadoreña. Mostrar lo que yo hago, como yo trabajo, independiente, como aprendo diversas cosas. Y mostrar al mundo que sí se puede, que puedan comprender eso. Según los datos del Consejo Nacional de Atención Integral a la Persona con Discapacidad, existe un estimado de 88.398 personas sordas en el país. Rebeca tiene dos estudios. Uno es el título de licenciada en educación, docente acreditada por el ministerio. Y el otro es una maestría que acabó de sacar de educación a través de redes digitales. Una maestría online que sacó en una universidad de España, pues para mejorar sus técnicas en cuanto a redes y tecnología. Como ven, en Educa Sordo, ella ha creado contenidos visuales para poder enseñar a las personas sordas que vienen. La atención es personalizada porque cada sordo tiene un nivel de aprendizaje, de habilidades. Y ella, pues hace los ajustes para cada persona. El 23 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Lengua de Señas, reconociendo el derecho de las personas sordas a comunicarse en su propia lengua. Todos ustedes que no tienen ningún adicto con cuidado, pueden entusiasmarse a convertirse en personas sin custo. Por ejemplo, con los sordas, por ejemplo, hay muchas cosas que ustedes pueden hacer para ser inclusivos. Por ejemplo, darles oportunidad de trabajo a las personas sordas. Ustedes aprendan lengua de señas, pero leño y se comunican. Pueden darles oportunidad a las personas sordas de ser incluidas en las escuelas para que puedan tener oportunidad de estudiar y graduarte, aprender, ser maestros o cualquier otra carrera y aprender lengua de señas. Incluir a los sordos en las escuelas, en las empresas, en las fábricas. Si un sordo viene y comunica y quiere entrar, trabajar, quieren aprender, leen los señas y atenderlos. O que viene a comprar roca, por ejemplo. ¿Cómo lo atienden? Si se ve en la lengua de señas, puede comunicarme. Entonces, en las carreras, profesiones, con ejemplo, los médicos. Si no solo está entrando, ¿cómo lo van a diagnosticar? Si no saben cómo comunicarse, debe aprender lengua de señas. ¿Cuál es también por la؟ ¿Cuál es la lengua de señas, de ser кто más her del sound?